YouTube hoy estamos celebrando el especial cien subscriptores en este canal llamado Exodo TLS Muchas gracias a todos xdddddddddddddddd Todo por la culpa del guatornibai xdan hueon xdan xd xzo xdan xdan hueon Tenemos que hacer un video junto Contra Ibaμη llano hueon Y hacerselo llegar con che tu madre por email hueon Sigan suscribiéndose ya que saben que acá subimos contenido muy original como clips de xodoplais clips de xodoplais clips